La canela y miel pueden ser la solución si quieres bajar de peso de forma rápida, ya que esta bebida podría hacer que pierdas hasta 2 kilos por semana. Los científicos afirman que tan solo con consumir canela puedes acelerar tu metabolismo del azúcar hasta 20 veces. Al ingerir la miel con la canela en polvo y diluida en agua. Esta bebida se debe de tomar antes de ir a dormir y en la mañana en ayunas. Con solo media cucharadita de canela en polvo endulzada con miel, se bebe en un vaso de agua. Es recomendable eliminar por completo el azúcar y panes dulces como los bizcochos como también los alimentos procesados, en este video te enseñaré a cómo prepararla. Pero antes pasemos por la enumeración de los beneficios de la canela y la miel. 1. La canela y miel ayuda a la digestión. Al preparar y consumirte de canela molida con miel de abeja, esto limpia el colon mediante la eliminación de las toxinas. Ayuda a promover las buenas bacterias en el colon, lo que resulta en una mejor digestión. 2. La canela y miel es antibacteriano. La dieta de canela molida con miel posee propiedades antibacterianas. Esta afirmación está apoyada por numerosos estudios. Combate las infecciones externas e internas. También posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Cuando se combinan juntos, forman una gran poción para infecciones internas y externas. 3. La canela y miel es buena para el corazón. La dieta de canela molida y miel de abeja, es una dieta saludable, con un estilo de vida sano y ejercicio moderado son grandes maneras de mantener un corazón sano. 4. Tomando una copa de canela y miel sobre una base regular, puede prevenir las enfermedades del corazón con la limpieza de las arterias obstruidas mediante este remedio. La canela molida con miel bebida es una solución antibacteriana estupenda para el tratamiento de infecciones de la vejiga y la cistitis bacteriana. Las propiedades antimicrobianas y curativas de los dos ingredientes funcionan muy bien para limpiar la vejiga fuera de todas las infecciones. 5. La canela y miel para el tratamiento de la artritis. Al tomar la dieta de miel con canela molida las personas dicen haber mejorado significativamente sus condiciones en tan solo unos días, por solo beber la mezcla dos veces al día. Para curar la artritis, añadir una cucharadita de canela de ceilán en polvo y una cucharada de miel cruda. Beber medio vaso antes del desayuno y media antes de irse a la cama. Se realizó un estudio de la Universidad de Copenhague en la que los pacientes se les dio miel y canela para el tratamiento de la artritis. Después de tres semanas, se encontró que 73 de cada 200 pacientes fueron sanados de sus síntomas. Después de un mes de prueba, casi todos los pacientes fueron capaces de caminar y trabajar. 6. La canela y miel para el tratamiento de la gingivitis. Una investigación reciente ha encontrado que la miel es bastante eficaz en la lucha contra la placa dental, picazón en las encías, infecciones y sangrado. Aplicar la canela molida con miel de abeja a las encías todos los días es un tratamiento eficaz para el sangrado de las encías. 7. Canela molida con miel para adelgazar. ¿Canela molida y miel para bajar de peso? Pues te diré que existen grandes evidencias de que la miel y canela pueden reducir el peso. Cuando se toman juntos, esta solución quema la grasa más rápido. También regula los hábitos alimenticios mediante la eliminación de los antojos de alimentos. 8. La canela para la memoria. Muchas personas confirman que la miel funciona muy bien para mejorar la memoria. Cuando se toma con canela, aumenta el estado de alerta mental y mejora la memoria. Puede tratar el cáncer al igual que muchas otras medicinas, aunque no se ha comprobado científicamente. Puede resultar útil para reducir las probabilidades de cáncer mediante la eliminación de las células cancerígenas. Algunas personas incluso han informado de que han presentado mejoría de su cáncer de mama y de colon tratados mediante el uso de la miel y la canela. 9. Canela molida y miel para el acné. La aplicación de la pasta de miel y canela para el acné puede eliminar de su piel del problema del acné y las espinillas. La miel es antibacteriana y la canela es antiinflamatorio y antioxidante. La miel en la pasta ayuda a la rama de canela en la piel por más tiempo. Y después de conocer los beneficios que nos brinda la canela con miel ahora pasaremos a conocer cuáles son los peligros y contraindicaciones que puede tener la canela con miel. Aviso importante, usted no debe abusar del uso de la canela y la miel, lo que significa que no se puede usar para siempre. Si usted llega a su meta de peso en un par de semanas o un mes, eso sería fantástico. Si necesita más tiempo, solo debes utilizarla para las etapas de 2 a 4 meses. Otras contraindicaciones de canela con miel, es que hay que añadir la miel después de media hora, cuando el agua se enfría, ya que, si la agregas con el agua caliente, la miel puede perder sus beneficios. En algunos post pasado puede ser que se recomiende mezclar la miel con canela y agua caliente para hacer una pasta, sin embargo, lo que, recomiendo para los remedios con miel de abeja y canela, es que la miel sea añadida después que la mezcla de canela con agua tibia se enfría, digamos alrededor de media hora. Si quieres saber cómo se prepara el té de canela y miel, aquí tienes la oportunidad de aprender a hacerlo. A disfrutar de un genial té de canela y miel para adelgazar. Necesitas estos ingredientes. Media cucharadita de canela, buena calidad, en polvo, una cucharadita de miel pura, una taza de agua bien caliente, no hervida. Modo de preparación. Calienta una taza de agua a unos 85 grados, pero no dejándola hervir, es una infusión. Añade la cucharadita de canela y la de miel. Revuelve bien hasta que los ingredientes se integren y ya tendrás este gran remedio listo para beber. Espero que hayas disfrutado de este video. Y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares, gracias. Y suscríbete si te interesan videos de este tipo. ¡Gracias por ver el video!